¡Suscríbete al canal! Contra todo el poder, el exilio amigo cruel Mientras España se hunde, tu lucha se sitúa en el futuro a la izquierda Pues es bien que representas, siempre es libre a la mujer El dolor de este pueblo, hoy es nuestro camino Que tendremos al pacismo, vencer es nuestro destino Ya se ve, ahí va, no, no pasará Mantendremos la trinchea, ahí va, es la primera batalla No se toca, ahí va, no se toca Tu palabra se dispara, no me cae en la batalla No se toca, ahí va, no, no pasará No se toca, no, no, no pasará No se toca, ahí va, no, no se toca No se toca, ahí va, no se toca No se tocan, conservamos la conciencia, perseguimos la igualdad No quiso ser la mujer, siempre fue una compañera No se tocan, no se tocan, no se tocan Al que no hay el saber, no se tocan No hay más, no se tocan, mantendremos la trinchera No eres la primera, vaya se ve, ahí va, no, no pasará Tu palabra se dispara, me trae la verdad, vaya se ve, ahí va, no, no pasará Conquistando primavera, con pasión de libertad Ya va, ya va, ya va, ya se ve, ahí va